¿Cuáles son los pasos siguientes luego de esta denuncia? Esto ha abierto el proceso, le hemos advertido al fiscal y a sus colaboradores que vamos a seguir acumulando. Por ejemplo, yo he dicho que Franklin Brito, el primer víctima que encarna como símbolo de la resistencia en Venezuela, ha llegado a la Haya, pero también ha llegado a la Haya los presos políticos venezolanos, como son Simonovi, Forero, Vivas, como ha llegado el caso de la juez María Fiuni, como ha llegado el caso de Ocenis García, el editor de Sexto Poder, como ha llegado el caso del capitán Gebauer. Aquí hemos traído el caso de los petroleros venezolanos, el caso de las mujeres violentadas en los semerucos, los comunicadores sociales agredidos, los medios de comunicación atropellados. Esto es una visión colectiva de lo que el régimen de Hugo Chávez ha hecho en contra de la sociedad en su conjunto. Y cuando se ven los crímenes de lesa humanidad, se ven en conjunto, porque eso indica que hay una acción generalizada. Y en este caso está clarísimo de que los crímenes de lesa humanidad están documentados y yo aspiro que la Corte se pronuncie lo antes que sea posible. ¿Ok? Muchas gracias.